La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el Dr. Luis C. Bernard Pastor. Bueno, Génesis 38 y 39, dos capítulos que tienen unas cosas en común, que es la sexualidad humana, de nuevo. Entonces vamos a observar la conducta humana, ver las implicaciones espirituales sobre nuestro análisis. Esta noche es con la intención de mirar esto de diferentes perspectivas. Y espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a presentarnos en oración y comenzamos esta noche. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor. Que son nuevas de día en día. Gracias porque tú nos cuidas, nos guardas y tú te apareces en nuestros caminos constantemente. Gracias, Señor. Que alumbraste los ojos de nuestro entendimiento. Vimos tu gloria y vemos tu gran amor. Te amamos, te estimamos, te apreciamos con todo nuestro corazón. Y te pedimos esta noche que seas con nosotros, que nos acompañes, pues meditamos en tus caminos, en tus asuntos, en tu palabra. Y pedimos que tu santo espíritu nos ilumine y nos dé entendimiento. Bendice a todo aquel que oye tu palabra, que oye tu voz, que reciba tu gracia y tu fortaleza. Por estas cosas oramos y las pedimos todas en el nombre de Jesús. La semana pasada vimos que vendimos a José, ¿verdad? A los egipcios. Y nos mandamos bien lejos a Egipto. Ya. Hoy nos detenemos en el capítulo 38 para ver otro episodio en la vida de otro hermano de José, ¿verdad? Judá. Eso vamos a ver. Capítulo 38, versículo 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adumalita, adulamita, que se llamaba Ira. Y vio allí Judá, la hija de un hombre, Cananeo, el cual se llamaba Suba. Y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre él. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó a su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y se llamó a su nombre Seda. Y estaba en Kesip cuando lo dio a luz. Me voy a detener a él. Ahora lo que estamos viendo es algo muy interesante. Judá, que es la tribu por la cual va a descender Jesús, se casa con una cananía. Desobedeciendo todas las normas y todas las leyes de su familia. Por eso es que se fue lejos, ¿lo vieron? Se fue y hizo amistad con ese hombre. Y por allá conoció a esta muchacha y se casó y ha tenido hijos con estos muchachos. O sea, lo primero que tenemos que considerar aquí, teológicamente, es... Espérate un momentito. Si Jesús viene de esta línea, y esta línea está mixta, no es judía pura. ¿Cómo explicamos esto? Porque Dios se pasa tratando de mantener esta línea no contaminada. Si ustedes leen y estudian las tecnologías que vemos en Mateo y en Lucas, en realidad donde viene Jesús, usted va a encontrar cosas fascinantes. Hay prostitutas, hay, hay cuantas cosas. Eso no es como nosotros lo imaginamos. ¿Por qué? Ocurren estas cosas en la Biblia, y qué es lo que Dios nos quiere decir con esto. Porque no es que ocurra una vez, que ocurre una y otra y otra. Yo creo que una de las cosas que Dios nos quiere enseñar es que la propensión, la promesa, lo propenso que es el hombre a pecar y a desviarse del camino que Dios le establece para que continúe en relación directa con el Señor. Y yo creo que nos lleva a llevar a nosotros a no ser a veces tan fuertes como nosotros y querernos estar en un sitio, en el cielo, sino que nosotros reconozcamos nuestra fragilidad para nuestra humanidad, para nosotros tratar de, en el caminar de la vida, estar centrado en el blanco que es la soberana vocación que es Cristo Jesús, el Señor. Una excelente reflexión, Antonio. Aquí está Dios, quien no tolera el pecado, pero tolera a los pecadores. Él nos viene de un sitio perfecto. No hay la perfección. Es Él, no hay nosotros. Eso es importante para que usted sepa que a pesar de sus limitaciones y sus debilidades, a pesar de cuántas veces yo caigo, Dios me sigue amando. Dios me sigue amando. Eso es bien difícil para la gente dogmática entender, para los fariseos entender, porque ellos tienen unas leyes que si tú fallas, si te doblas aquí un poquito, ya. Y Dios no es así. Y Dios no es así. ¿Cuántas veces vemos a Jesús como personas que no eran los más ejemplares en la sociedad? Dios tiene unas expectativas altas para usted y para mí. Y nosotros debemos aspirar a lo más alto. Pero que sepamos que si el justo cae mil veces, mil veces Él te levanta. Factor y que a veces, yo antes caía en ese error, como David, como David. Pero cuando uno examina la vida de David, David es un desastre, un desastre, un desastre. Yo quiero ser como David, pero ¿qué es David? El corazón de David es lo que hay que buscar. Que David reconocía que fallaba y va mal, hizo rápido. David es un buen ejemplo de lo que estamos hablando. David no tiene una vida ejemplar. Y casi ninguno aquí. Que nosotros los consideramos héroes de la fe. Para nosotros Abraham era el padre de la fe y eso era un hombre tremendo. Pero cuando estudiamos a Abraham con calma, ¿qué encontramos? Y los estudiamos uno a uno a uno y todo el mundo. Pero pastor, ¿eh? La Biblia nos describe tal como somos. Tal como somos. Eso no quiere decir que yo voy a venir a la iglesia y tolerar el pecado. Ese no es mi llamado y ese no es mi ministerio. Yo tengo que predicar en contra del pecado. Pero la verdad es que muchos hermanos tropiezan, caen, hacen cosas horribles. Y hay que ver como restauramos a esas personas. Esa es la difícil. ¿Ven? Y a veces uno se enoja tanto que uno no quiere. Pero hay que hacer el trabajo duro de meterse en oración y venir para atrás con un espíritu de restauración. Haciendo esta salvedad, hay quien no quiere ser restaurado. La Biblia también habla de eso. Y hay gente que usted tiene que decir, respeto tu decisión, queda afuera. Yo te doy la mano, pero si tú no quieres, muy bien. Dios respeta tu decisión también. Si tú no quieres, la salvación y tú escoges, no, otra cosa, Él te respeta eso. No es que no te ame, no es que no te quieras restaurar, pero hay gente que opta por no. Y siguen haciendo, vamos a decirle, torpeza. Por ser misericordioso. David, mire, este domingo voy a predicarle a David. Voy a predicar de ese pasaje donde David estaba danzando. Y vamos a aprender cosas nuevas, amigos. Cosas distintas. Hay cosas que David casi eran horribles, pero hay cosas que David hace que son tremendas. Y que glorifiquen al Señor. Eso es lo único que voy a decir de este momento. Un la. Un la. Hay que ir al culto, don. Vamos para el culto. Versículo 6. Después Judá tomó mujer para su primogénito, él, la cual se llamaba Tamar. Y él, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. O sea, el primer hijo de Judá le consiguen una esposa, una muchacha, llamada Tamar. Y eso se trata todo el capítulo. Este. Pero dice la Biblia aquí que él era malo. Malo. Y la implicación es que el Señor le quitó la Biblia. Muy malo. Háblenme de eso. Cuando no hacemos lo que debemos de hacer, según él te otorga, lo que es de uno a sí mismo te. Linda manita. La linda manita. ¿Y cuál es la diferencia de esto a una hermana que se queja de su marido y por qué el Señor no me mata el marido a mí? Ahí está en la Biblia que el Señor mata a los maridos malos. Y el mío es malo y todo el que está aquí, ¿qué pasa? No fue tan malo. ¿Ah? No era tan malo. La gracia, la gracia, la gracia. Ok. Bueno. Definitivamente, ¿verdad? Este hombre no está en Cristo. Él se fue y se metió con los canaleos. O este tipo de cosas. O sea, hay muchas cosas que no nos dice el texto. ¿Cuán malo era? ¿Cuál es la maldad que él exhibía? Hay una gente arrogante grande. Pero que usted sepa. Usted puede decir, ay, es que en el Antiguo Testamento es un Dios distinto. No. Esto también está en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Qué pasó en Corintios? Cuando la gente se emborrachaba en la iglesia y tomaba la sed indignamente. Se enfermaban y se morían. O sea, esto ocurre a través de toda la Biblia. El Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es igual. ¿Sí? So. ¿Por qué? Yo a mi hijo le enseñé desde chiquito. Yo le decía, la obediencia tiene sus recompensas y la desobediencia tiene sus consecuencias. Y yo creo que ahí está claro la desobediencia del hijo de Judá que insistió en caminar al pecado. Bueno, definitivamente nosotros tenemos que deducir de esto que no es que solamente el marido fue malo con la esposa, sino que su maldad llevó a un punto que levantó la ira de Dios. Y puede ser idolatría, otros dioses, brujería, lo que usted quiera. Pero estas cosas pasan en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y cuando estas cosas pasan hay unas consecuencias. Porque es rebelión, rebelión contra Dios. ¿Está bien? So, aquí tenemos una esposa que vamos a ver, parece que es una mujer honorable, pero se emitió en una situación muy difícil. Vamos a ver. Y además, pastor, ahí no había, ahí no estaba la ley escrita, ahí no, ahí no, todo era, todo era tradición oral, las historias. Yo me imagino que él le tiene que haber contado a sus hijos o a él la historia de su familia. Abraham, Isaac, Esaú y todo eso, como Dios le había prometido a Abraham. Y como eso ha seguido de generación en generación hasta llegar a que se cumpliera la promesa que Dios le hizo a Abraham. Yo les dije, yo hice el comentario, me parece que es una mujer honorable. Y la razón que digo eso es que este es el hijo de Judá, de la tribu de Israel, y Dios mata a ese, pero no la mata a ella. Eso mata al marido, no a la esposa. ¿Por qué deja a la esposa vida? Tal vez ella no era tan mala como él. ¿En ningún sitio dice? Sí, Dios mío, sorry. Se dio. Perdón, es que tengo una que está delivering a baby, a baby, a baby. Y están, hello, y yo le... ¿Por qué parimos nosotros aquí? ¿Por qué parimos nosotros aquí? La dejaron con vida, obviamente la implicación es que no lo es él, no es ella. Pero ella queda con vida, ahora hay que hacer unas reparaciones. Vamos a ver. Porque la implicación de que el medio muera tiene unas consecuencias en esta cultura y en esta sociedad. Vamos entonces. Siete. Y él, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida, ocho. Entonces Judá dijo a Onán, el segundo hijo, llega hasta la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Porque la ley, la costumbre es que si el primogénito muere, entonces el segundo tiene que casarse con ella y la leído. ¿Por qué? Para que de ese primero haya descendencia. ¿Por qué eso es importante? Específicamente para esta mujer. Es que es el mayor y el primero. Ella no hereda ningún terreno, ella no hereda nada, quien hereda es el hijo varón. Entonces ella necesita un hijo varón, pero eso son las reparaciones. Ella necesita un hijo varón para socorrerla y ampararla. Si esta familia no la honra a ella y no le hace las reparaciones, ella es devuelta a su papá y a su mamá. Pierde todo el estatus de mujer casada. En otras palabras, es una mujer rechazada. Esas son las leyes de esta época y de esta cultura. Eso es incumbente para el papá, Judá, honrar a esta esposa. Y le instruye al segundo hijo. Yo no sé ustedes cuántas mujeres hoy en día. Si usted llega a quedar viuda, su suegro le dice, no te preocupes que yo tengo otro hijo aquí. No te preocupes que ya tengo un nene aquí. Ya, ya. Pero en esta época, estas mujeres, estas mujeres lo esperan. Pero eso era un bochornoso, ¿verdad? Yo me imagino que eso era un bochornoso que ya regresaran para atrás entonces. Oh, sí, porque entonces ya no eres la viuda. Ahora la has rechazado. Oh, madre, es una afrenta. Es una afrenta. Ninguna mujer quiere regresar a su casa, a su familia. Ninguna mujer. Pero me imagino que para esa época no debería de ser tan difícil. Pero también es un poco incómodo tú tener que estar con el hermano de tu esposo. También, digo, yo lo miro ahora en la perspectiva de nosotros ahora en este tiempo. La perspectiva de nosotros en esa época se ve bien porque la estás honrando. No había más nadie, lo vivían en su compa. Cultural, cultural. El pensamiento de esa gente en esa época era muy diferente a nosotros. O sea, que nosotros no podemos tratar de adaptarlo a nuestra época porque no va a tener el sentido y para nosotros no es correcto. Correcto. Y no se podía negar, ese hijo no podía negarse. Tenía que hacer lo que le decía el papá. Oh, vamos a ver lo que se llama. Después este hijo se va a negar. Nueve. Y sabiendo, Onan, que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Oh, my God. So, él sí tiene relaciones sexuales con ella, pero cuando llega el momento, él se asegura que el semen está en tierra para que ella no quede embarazada y no le da a los hijos. Oh, my God. Él no quiere cumplir con lo que su papá le está diciendo porque entonces ese hijo va a heredar las cosas y las cosas le pertenecen a ella. Él no va a heredar nada. So, él no quiere eso. Pero entonces esto es afrenta a la mujer porque el deber de haberla honrado y haberla embarazada, nuevamente, si lo traemos a la cultura de nosotros y te traemos un hombre para que te deje embarazada a ti, yo no sé cómo usted lo va a recibir. No creo que muy bien. ¿Verdad? Como son las cosas, como cambian las cosas. Pero que usted sepa que en este momento ella está bien ofendida y lo que él ha hecho es una ofrenda. Él ha actuado con maldad en esta época. Vamos a ver lo que le pasa a este muchacho. 10. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía y él también le quitó a mí. Hey, Rose. ¿Por qué le quitaron a la vida a este? Porque no honró a esta dama. Actuó con maldad. Aquí parte del problema es que tú no puedes estar pensando en ti mismo, no puedes ser egoísta, no puedes ser egocentrista. Tú tienes que pensar en la otra persona. Honra a la dama. No pienses en ti. Ah, no voy a heredar nada. Los bienes no se me quedan conmigo. Tú estás pirando las cosas con otros ojos. Ese principio bíblico todavía existe y es real para nosotros hoy. Estamos aquí para servir al otro. No estamos aquí buscándolo a nosotros. ¿Cómo tú puedes ayudar a la otra persona a crecer, a madurar? ¿Cómo es que tú edificas? No es para que tú busques lo tuyo. No es para que tú te trepes buscando posiciones y reconocimiento. No es eso. Esas confusiones existen hoy y todavía Dios no lo ve como a nosotros. El que pone y el que quita es Jehová. ¿Entiendes? Y si te da mucho, pues alábalo. Y si te da mucho, pues alábalo. Todavía tenemos esta situación hoy en día. Así que hay cosas en la cultura y en la sociedad de esa época que ya nosotros no andamos de esa manera, pero hay cosas, principios espirituales que existen hasta el día de hoy. ¿Ven? A ver. Príncipe 11. Y Judá dijo a Tamar su nuera, Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezcasela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también, como sus hermanos, y se fue a Tamar y estuvo en casa de su padre. So, este hombre dice, perdí el primer hijo, perdí el segundo hijo, esta parece que es la vida negra aquí. Tengo un tercer hijo que es un jovencito. Yo no quiero que muera tampoco. So, él le dice, no, vete, quédate con tu papá un tiempito, no, que este nene crece. Y cuando estén en edad, pues, levantamos a buscar y, no te preocupes, te cuidamos, no te preocupes, no nos hemos olvidado de ti. El problema es que la muchacha se fue para casa de sus padres y sí se olvidaron de ella. ¿Está bien? Porque este hombre no quería perder su tercer hijo. All right, doce. Pasaron muchos días y murió la hija de Suba, mujer de Judá. Murió la esposa del papá. Sí. Ahora el papá vive. All right, después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de su oveja, a Timar, y él y su amigo Ira y era tu amita. All right. So, pasó la época de llorar, la pérdida de su esposa, pasó el luto, se consoló. Muy bien. Versículo 13. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, ve aquí, tu suegro sube a Timar a trasquilar sus ovejas. So, han pasado más que tiempo suficiente para que la honren a ella y no la honren. Y ella, en desesperación, tiene un plan y lo va a ejecutar. Se entera que el suegro, que es viuda también, va a ir a cierto lugar. Es la que se pone en el caminito. 14. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebosó. ¿Saben lo que significa eso, verdad? Se puso lo más linda. Se puso gloriosa. Ya, ve. Y se puso la entrada de Naim junto al camino a Timar, porque veía que había crecido Selah y ella no era dada a él por mujer. 15. So ella se puso en el camino porque sabía que él viene por ahí y él también, ¿saben? Y la vio judar y la tuvo por ramera. O sea, queda una mujer en el camino esperando que los hombres pasen. porque ella había cubierto su rostro. Bueno, en esta época muchas mujeres usaban el velo y no significaba que usted era una ramera. De hecho, en los tiempos de Jesús había que raparse la cabeza. No es asunto del velo. Pero él está asumiendo que es por eso, ¿no? Que se está, para que no la reconozca. Pero ella se está poniendo el velo para que él no la conozca. Pastor, yo me imagino que también el tipo de vestimenta que usaban las rameras, las rameras, perdón, cuando se tapaban la cara, pues, era me imagino que provocativa. Ya, ya. Ok. A ver. 15, ¿no? Y la vio judar y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. 16. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues, no sabía que era su nuera. y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Ella, ella está negociando la zona, ¿sí? ¿Quieres estar conmigo y qué me la das? 17. Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíe. Eso ya aceptó. Lo que pasa es que ella está diciendo ese negocio de tú decirme que me vas a enviar al cabrito. ¿Qué tú me das ahora para asegurar que tú sientes? Una garantía. Una garantía. Entonces, esto es lo que estamos tratando de decir aquí. Se dice, dame una prenda, al final le dice, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces, 18, Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. El sello, ¿tú sabes los anillos que ellos usaban? Para marcar. Para marcar. O se ponía en el dedo o había una cadenita y tú lo ponías en tu cuello. A eso es que se refiere. El báculo, pues ese bastoncito era que tú andas con él. Soya tiene ahora las pertenencias personales de él para poder identificar a este individuo. mande o no mande el cabrito. ¿Está bien? Se aseguró. Y ella se aseguró. Ella se aseguró. Versículo 19. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. ¿Qué viuda? En todo este momento cuando ellos estuvieron en su momento ella estaba, estuvo, tuvo la cara yo no sé de dónde ella ha metido este hombre pero él no vio nada o el que estaba no sé si se puso una peluca y él lo vio. Yo no sé lo que ella es. ¿No vio el cuarto? ¿No vio el cabello? ¿No vio el cabello? ¿Por qué? ¿Eso mismo? El cabello, el cabello. Fue de día, fue de noche, ¿qué arreglo? Esas cosas no se nos dicen. El cabello. Pero esta mujer se la jugó. Se la jugó. Se la jugó fría. Muy bien, muy bien. Él le tenía que haber estado bien enchulado aunque no le veía la cara porque yo me imagino que él en algún momento tenía que haber intentado verle la cara. Pero, ¿sabes? De pasar sin verle la cara estaba... Hubo espalho. Por eso, por eso. Ahí hubo espalho con una diyeta. Ah, bueno. Sin mirar. Sí. Pero para dejarle el sello porque el sello se va a comer. El bastoncito de lo que tiene. El sello es su... Es su tribo. Es su tribo. También él era viudo. También él era viudo que eso es otro... Esto sería un buen momento para discutir las diferentes perspectivas que los hombres y las mujeres tienen del sexo y de la sexualidad, porque es fascinante como los hombres lo veen como las mujeres lo veen, pero es cierto, hay hombres que necesitan verle la cara a ella, hay hombres que no, no les importa. Definitivamente usted tenía quilombo oscurista. Definitivamente tenía quilombo oscurista. Bueno, como tenía catarama. Hay hombres que quieren saber quién es ella, obviamente a este no le interesa. Pero en caso a veces si es una jamera, si tú vienes a ver, ¿a quién le importa? Mientras menos tú sepas mejor, porque así no se pueden... Tú no sabes ni yo sé, así que es lo que pasa. Y eso es lo que él está pensando, yo a esta no la vuelvo a ver. Sí, porque no sabe qué concibió. Sí, pero es su mujer. Sí, pero es su mujer. Ahora, ¿dónde me quedé? Veinte. Veinte. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron, no he estado aquí, ramera alguna. ¿Qué ramera? ¿De qué tú hablas? Aquí no acostumbra. Aquí no, eso no. ¿What? Si tiene mi cartera, tiene mi licencia. Y ella no pensó, no pensó ella en eso. Entonces, está bien, después me cambio, después me pongo todas las investiduras de vida. Pero entonces, cuando él me envíe eso, ¿a qué dirección me lo va a enviar? Si no va a recibir. Yo creo que también ella se aseguró de que él la embarazara. Ella se aseguró de eso. Y ella sabía que cuando tan pronto el bebé saliera, pues iba a tener que... Eso que dice Toño es interesantísimo. Ella quería estar segura que ella iba a tener evidencia para poder reclamar. Mira cómo lo expresa Toño. Toño dice, ella se aseguró que ella iba a quedar embarazada. ¿Cómo tú aseguras un embarazo de un solo encuentro? Ahí se nos compró eso. En el tiempo, más o menos, acercamos. En ese tiempo por tu luna. De su tiempo. Está acabando en su por tu luna. De su luna, sí. La mujer le tiene que explicar eso. Ella decía que sin la tercera luna, les decía que sin la cuarta luna, que se han pasado sin tu luna. Ahí parece que hubo un eclipse lunar. En la luna del lobo. Muchachos. 22. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado. Ramera. 23. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados, que aquí yo he enviado a este cabrito y tú no la hallaste. En otras palabras, está bien. Quédate con él. Se queda con eso, así que, caral. Yo no la voy a ver. No la voy a ver. No la voy a ver. 24. Sucedió que al cabo de unos tres meses, Judá lo avisó a Judá diciendo, la mujer de tu nuera ha fornicado. Y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Muchachos, esa mujer es una cualquiera. Y Judá dijo, sacarla y sea quemada. No apedrada. No quemada. Usted va a apedrear a la mujer en adulterio. Pero esta obviamente es peor. Hay que quemarla. Al que había que quemarla era él. Ya. Porque no cumplió. Él no lo sabe todavía. Aquí tenemos el problema de levantar acusación contra una persona sin tener los hechos, los datos. Exacto. ¿Está bien? Y entonces, él va a quedar a las cosas muy precarias. En el Nuevo Testamento también pasa cuando sorprende a la mujer en adulterio. El problema es que ¿quién estaba en adulterio con ella? El hombre. Ellos mismos. Ellos mismos. Por eso que Jesús le dice, el que esté libre de pecado. Sí, de la pecado. Si todos ustedes están apostándose con ella, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué hay que matarla a ella? Hay que matarlo a todos ustedes. Eso. Porque las mujeres no adultean solas. Claro. ¿Verdad? Y esta no fue ni con sola. ¡Auch! Mi amigo. 25. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy en cinta. ¡Ah! ¡Auch! Sí, me te. Espérate que yo tengo una foto tuya aquí. ¿Qué es lo de yo? ¿Qué es lo de yo? Yo me había puesto el celular y todo eso es pide. Sí, sí, sí. Es un selfie ahí. Déjame enseñarte quién es el papá. Y sacó la garantía. ¡Auch! 26. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a ser a mi hijo y nunca más la conoció. Entonces, la declaran libre de pecado, ella es justa, ella es justa, espérate, si la vamos a quemar, ahora ella es justa. ¡Ay! Que nunca más la conoció. Nunca más se acostó. Nadie se dio lo suyo, pero no. Aquí hay unas cosas que tenemos que analizar. A ver. ¿Por qué él no la procesó? Porque él sabía que era guiarty. El culpable era él. Si él aceptó la culpa, ¿cómo quedó su reputación? Un hombre que usa la remera. Un hombre que usa la remera quedó lástima. Y este hombre estuvo dispuesto a aceptar un golpe a hacer reputación antes de manchar la reputación de ella. Hay hombres que actúan así, con honor. Hay hombres honorables. Hay hombres que no hacen eso, ¿no? Hay hombres que destruyen. Es una gracia. Es una gracia y resuelven. Y yo sé que a veces las hermanas de Jesucristo no dicen, ¡tos los hombres son igual! No, 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 todos son igual. Casi, casi. Casi, casi. 99.9. Mira para allá. Y es que son individuos. Como el día de hoy. Usted como mujer, ¿qué piensa de Tamar? Cómo ella manejó las cosas y cómo las hizo. Yo pienso que lo hizo bien. Yo pienso que a cierto punto era lo mismo, porque es que estaba a su favor, porque si ella hizo todo eso y logró planífico que le quedó tan bien, es porque de una forma que tenía su favor. O sea, es que el que lo que hicieron mal fueron ellos y ella iba a quedar mal. Ella estaba a su vez con la vestidura de vida, ella nunca más podía casarme a hacer nada. Lo que ella estaba pidiendo, ¿era desmedido? No, era justo. ¿No era justo? Por lo que ella lo supone. Y eso es lo que él al final reconoce y dice, no, ella es justa. A veces, hacemos unas maromas, pero nuestra causa no es justa. Cuando tu causa es justa, entonces hay que honrarte y respetarte. ¿Tú me entiendes? Y eso es una gran diferencia. Yo creo también, pastor, que la acción de él, de honrarla, yo pienso que también Dios vio eso y no cortó de esa tribu la descendencia de donde venía el Mesías. Y entonces, ver eso que en cierta forma o ante los ojos de los hombres lo hacía chiquito porque fuiste injusto. Pero la bendición más grande de él era verse, es lo que dice la escritura, que se humille ser exaltado. Él se humilló y Dios lo exaltó porque de él salió el que iba a redimir al hombre con Dios nuevamente, el que iba otra vez a traer la relación de Dios con el hombre. Entonces, vamos por ese camino, si él no la honra, si él no llega a decir, no, en un momento, el que lo hizo mal fui yo, ella es justa, déjenla tranquila. ¿Qué le hubiese pasado a los hijos? Lo que le pasó a los otros hijos, el tercer muerto. Si eso llega a ocurrir, ¿se cumple el plan de Dios a través de Judá? No. ¿Usted entendió? Aquí la historia de la humanidad coge un giro porque este hombre bajó el lomo y se humilló. Y dijo, no, fui yo, fui yo. Es bien difícil para un ser humano reconocer que lo ha hecho mal. El orgullo impide que uno diga, lo he hecho mal, fui yo. Y impide a veces los planes de Dios, los interrumpir un poco a través. Es correcto, es correcto. Eso es bien difícil, hermano, por el orgullo de uno. El orgullo es una cosa tremenda. Pero cuando te dicen, soy yo, yo lo hice mal. Entonces, Dios te honra, Dios te honra. Eso es lo que pasaba con David, David lo hacía bien mal. Pero también decía, fui yo, fui yo, yo lo hice mal. Pastor, y mire, fue la única tribu que quedó, como se dice, constituida. Porque la tribu de Judá, o sea, nosotros decimos los judíos por eso. Y hasta el día de hoy nosotros estamos viendo cómo Dios, esa supuestamente humillación, llega hasta el día de hoy. Uno dice, Dios mío, qué horrible es esa gente de Judá. Bueno, esos son los únicos que han sobrevivido. A través de ellos viene la línea mesiánica. A través de ellos, ¿qué viene la línea mesiánica? Y a través de nosotros, a través de gente pecadora, está el futuro y la esperanza de la humanidad. Porque Cristo viene por nosotros. Interesantísimo, ¿no? ¿Dónde me quedé, hermano? El 17. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí gemelos en su ser. Dos por uno. Dos por uno. Sucedió que cuando daba a luz, que sacó la mano al uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo que este salió primero. O sea que el primer chamarquito saca la mano y la partera lee. Lo amarra. Lo amarra para que se sepa que ese es el primogénico, ¿no? Primero. Pero, 29, él, pero volviendo él a meter la mano, aquí salió su hermano. Ya dijo, qué brecha te has abierto. Y lo llamó su nombre, y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano, el hilo de grana, y llamó su nombre, Saba. Eso terminó saliendo último. Yes. Exactísimo. Las cosas son al revés. Muy bien. Antes de seguir a José y Potifar, ¿qué les parece esta historia de Tamar? ¿Cómo te habló? ¿Qué te hizo pensar? Yo cuando leí esto la primera vez, cuando empecé a leer el Génesis completo y eso, lo que yo tomé fue eso. Yo creo que cuando estamos en la conferencia de matrimonio, que no se paga paro en los días, que es que el camino del Señor no es un camino perfecto. Y desde un principio nos está enseñando que no es la perfección lo que se busca, sino que es el corazón, es la intención y ya. Cuando lleguemos a los profetas, nos vamos a encontrar con un profeta a quien Dios le ordena que se case con una prostituta. Sí. Está difícil eso. Yo aprendí de su gran misericordia y que los planes de Dios, por más que aunque fallemos, Dios va a cumplir sus planes de nosotros. Porque ya ves que murieron sus otros maridos, pero vemos que aunque aún la olvidaron y todo, todo el acontecimiento llevó el cumplimiento de lo que ya Dios había planificado antes de la fundación de la Tierra. Entonces, ahí dice, no tiene esperanza aún y dice, Señor, yo sé que a veces te he fallado, pero yo sé que tú estás en cuidado y control de mi vida. Déjenme decirles algo sobre un poquito más de Tamar. Tamar, su marido, Dios lo mata, porque era malo. Y yo les dije, esta mujer era honorable. A través de los años, Tamar siempre se comportó con dignidad, no se fue tras otros hombres. Ella pudo haber hecho muchas cosas, porque ella era libre. Podía hacer lo que quisiera. Pero ella se mantuvo ahí, con el plan y el propósito de Dios, y dijo, yo no me salgo de aquí. Y pasó, y pasó. 40 cosas, como hemos visto esta noche. Pero ella perseveró ahí. O sea, el carácter de esta mujer es un carácter ejemplar. De temple. Sí. Nuestro carácter habla de nosotros, de tipo de personas que somos nosotros. 39. Vamos a José y la esposa de Potifar. Vamos para Egipto ahora. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismailitas, que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Aquí tenemos una situación donde José, que es vendido por sus hermanos, va a parar en Egipto, y lo compra a este hombre, a Potifar. Pero ya empezamos a ver que hay algo especial en José, y que José sigue prosperando. Esto no es una prosperidad económica. El hombre es un sirviente y un esclavo. ¿Está bien? Yo quiero hacerle esa aclaración, porque los teólogos de la prosperidad, lo único que hablo es el dinero. Eso no es la prosperidad que estamos hablando aquí. Aunque, vamos a ver que él va a prosperar en muchas cosas. Dos, tres, y vio a su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Este hombre parece que era un hombre muy organizado, que planificaba, que era un buen administrador, que se fijaba en los detalles, y por eso las cosas le salían bien a José, y Dios lo bendecía. Y él tenía gracia, y tenía favor. ¿Está bien? Entonces ya su amo empieza a observar estas cosas. Cuatro, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Como el muchacho demostró que era un muchacho capaz, que era un muchacho que administraba bien, lo puso de mayordomo en su casa, y lo puso en cargo de todo. Pastorín, en este punto ya los pueblos isios reconocían el Jehová de los israelitas. Dice que veía que Jehová, o eso es más bien cuando se escribió el libro. Todavía no había, todavía los explotadores, los, o sea, todavía no había, el pueblo no estaba. Pero como dice que Jehová, como si no se le conocía, por eso es más bien del escrito. Es una traducción, porque no hay, Dios no se llama Jehová. Jehová, exactamente. Es una traducción. Entonces aquí estamos viendo a un muchacho que haya gracia. Déjenme decirle que usted puede mirar a las personas, hay gente más organizada que otras. Hay gente que no tiene ningún tipo de organización. A veces es interesante ver los hijos y las hijas de nosotros. Hay una que tiene su cuarto nítido, pero la otra... Hay que llamarlos bomberos, ¿no? Para entrar y para salir. A veces uno ni entra. Es una cosa tremenda. Pero entonces el otro, nítido. Y así son los seres humanos. Usted va a ver en las iglesias que es lo mismo. Hay gente que tiene su iglesita bien organizada. Hay pastores que no tienen ningún sentido de organización. Hay pastores que son buenos administradores. Hay otros pastores que no administran nada. Es caótico. Así es el asunto. Pero hay cultos bien organizaditos que tienen orden. Hay otros cultos que usted no sabe cuándo empieza y cuándo no termina. Ahí está la cosa. Dios nos ama a todos. Pero hay unas cosas que aventajan. Y en este caso, aventaja a José que él sea así. Termina siendo mayordomo. También le ponen a cargo a él. Porque es un buen administrador. O usted va a poner a cargo a alguien que no tiene ningún sentido de meditación. Y la gente dice, Pastor, ¿por qué no me pone a mí? Veo. Porque yo vi tu cuarto, brother. Yo vi tu cuarto. No tan solo eso. Dice que le entregó en su cuerpo todo lo que tenía. Le dio a administrar sus bienes. Seguro. Pastor, yo creo que ahí podemos ver la influencia de Jacob en la formación de José. José era el preferido. Y yo creo que que Jacob se esmeró porque era su preferido de enseñarle, de instruirle, de de darle todo su conocimiento, toda su experiencia de las medidas de patas que dio y las depositó en José. Entonces, por eso es que entonces podemos ver ahí a un José por muy carácter de José. Ya, ya. Porque a pesar de que... Fue su modelo. Ah, sí, fue su modelo. Recuerden que su hermano de Saúl su hermano de Saúl era de la calle, ¿te acuerden? No estaba casando. José era el doméstico. José desarrolla la habilidad de administrar. Eso se le pegó a su hijo. Eso quiere decir que hay hombres que son muy organizados por ahí otros hombres que no lo son. Y esa es la realidad. Now, en nuestra época quienes son más organizadas por lo general son las esposas, ¿no? Las mujeres son las que ordenan la casa. Son las jefas. Son las administradoras. Y por lo general los hombres son los que son un desastre dicen ellas. ¿Están bien? Ellas dicen no, nosotros no decimos eso. Son un desastre. ¿Están bien? ¿Están bien? Pero no todos los hombres son así porque algunos tienen cierto modelaje. ¿Están bien? O lo adquieren en el camino. Esas son cosas que usted quiere en el camino también. ¿Perdón? Con presiones. Con presiones. Con presiones. Con presiones. Inclusive, pastor, a pesar de que no sé en cierta forma Jacob lo crió engreído en cierta forma porque era pero cuando nosotros vemos como la trayectoria de José desde que es vendido desde que cae a la casa de Potifar es un joven que está bien centrado y que amaba a Dios. Ok. dice un joven bien centrado el domingo dimos gracias a Dios por Fabián que regresó a mí me encanta el ejemplo de Fabián porque es un muchacho joven pero tiene un plan tremendo para mí está bien centrado metió la Guardia Nacional consiguió la beca para la noticia va a estudiar recursos humanos creo que es ¿verdad? Y entonces tú sabes tiene un plan y él lo está ejecutando un joven que está ejecutando su plan eso no se ve todos los días de esa manera ¿está bien? eso uno ve ejemplos así pero hay otros muchachos que no saben lo que quieren ni para dónde van la mayoría nosotros éramos así yo a esa edad tampoco sabía yo me encontré en el camino como muchos de nosotros pero ese muchacho ya está esto es lo que yo voy a hacer fantástico eso es una gran gran bendición ¿verdad? a ver si se le pega a dos o tres en el iglesia ¿dónde me quedé? ¿qué va el ciclo de iglesia? cinco cinco y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo o sea este potifal no pudo haber escogido mejor porque desde que puso a cargo a José todo un marcha no es bien y no es que José está prosperando él está prosperando y le cayó la bendición encima a potifar un incrédulo idólatra porque los egipcios eran idólatras ¿no es falso de Egipto? en el Nuevo Testamento tenemos cosas como esta bueno todavía que pongamos nuestra casa en orden ¿no? eso viene en lo antiguo pero no está en el Nuevo también necesitamos gente organizada y lo lindo de eso es que te viene la bendición te viene sobre ti y sobre toda tu casa entonces claro hay que poner la atención a las cosas poner la atención a los detalles tenemos que hacer lo mejor para el Señor dar lo mejor al Señor a veces la gente dice pero porque a mí no me pasan estas cosas eso la Biblia dice esto pero a mí no me pasa pero tú no le pones atención no hay celo por la casa de Dios no hay celo por las cosas de Dios y a ti no te importa hace yo ver eso la gente la gente a veces ni van a la iglesia o no vienen a los estudios bíblicos a estudiar la palabra de Dios bueno si tú vas a tratar a Dios así no esperes mucho si tú lo buscas de todo corazón lo vas a encontrar pero hay gente que no yo voy a ir tres días ok si seguimos viendo la obediencia si si la entrega el compromiso ahí es que está la cosa si usted quiere prosperar ahí es que está la cosa ay ¿a dónde cree el hermano? si Juan 6 y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía y era José de hermoso semblante y bella presencia o sea lo único que este hombre se preocupaba era de dejar comer salve chau ¿qué onda está eso? teníamos el administrador qué bueno 7 aconteció después de esto que la mujer de su mano puso sus ojos en José ya lo dañó y le dijo duerme conmigo este bueno el muchacho sobresale llama la atención y la mujer dice espera de bizcochito y le dice duerme conmigo no miren el contraste tan tremendo de Tamar Tamar quiere que se acuesten con ella pero ella tiene una razón válida esta no a mí siempre me es interesante como estas dos historias están una al frente y la otra detrás es como un contraste bueno pero Amor no se insinuó ella simplemente estaba en el camino bueno Amor no se insinuó ella simplemente estaba en el camino pero ella tenía un propósito bueno pero que aquella no lo abacoló aquella hizo así y le puso es que sí te gusta 8 y él no quiso y dijo a la mujer de su amo es aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa a mí es reservada sino a ti pero cuando tú eres su mujer ¿cómo pues haría yo este grande mal pecaría contra Dios? escúchame puedo hacer todo lo que quiera tenemos varios problemas aquí este hombre me ha puesto en este cargo porque confía en mí ¿cómo yo voy a hacer esto? voy a perder mi empleo voy a perderlo todo todo lo que levanté todo lo que construí pero hay un pecado más grande que esto pecar contra Dios pecar contra Dios por esposa de otro hombre dice que ninguna cosa se le reservaba a esa casa que él tenía acceso en otros en un tiempo de hoy él tiene carros caros lo que él quisiera él todo claro le tenía acceso a todo a todo no era que no lo podía usar no era un simple sirviente nada en el capítulo anterior ustedes dijeron ay si los hombres no tienen que ver la cara de la mujer y en este capítulo ¿cuál es el problema? porque él está diciendo que no él está diciendo que no ella se lo está ofreciendo y él está diciendo aparentemente aparentemente no todos los hombres caen y él sí le está viendo la cara y todo tal vez ese es el problema que le dio la cara porque en la Biblia ¿cuántas veces vemos cómo se describe a la mujer? a Sara y a Rebeca que era mujer hermosa y bella ¿verdad? pero no dice nada de esto no dice que era linda ¿quién sabe? no dice que era linda era él el guapo era él ¿lo leyeron en el versículo anterior? él era un muchacho hermoso semblante pero no me dice nada de ella lo que pasa es que él era temeroso de Dios o ella era bien fea bueno imagínate él llegó a una posición siendo esclavo porque no dejaba de ser esclavo o sea y si él faltaba la confianza de su amo porque seguía siendo su amo entonces iba a ir a parar a los más bajos vamos vamos por el camino que se zumba ¿qué le podía dar ella a él si ya lo tenía todo? él tenía todo a veces tú te acuestas con la señora porque tú sabes te da un chinchito pero qué es lo que le puede dar ella el favorcito pues no tenía nada reservado él no necesita más nada pero también pastor él estaba joven y yo creo que que pues la tensación sexual para él que joven tenía que estar ahí yo estaba viendo nosotros hace un tiempito atrás la serie que se llama José de Egipto y la presentan a ella como que era una mujer que le gustaba seducir todo lo que se encontraba que ella viera que era apeticible para sus ojos ella como decimos un buen puertorriqueño ella le metía mano vio a José pero a este ternerito jovencito pues vamos a vamos a a tirarle a él también y a mí lo que me me resulta dentro de la historia tremendo volviendo otra vez a lo que Jacob plantó en el corazón de 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 José que aún él está joven con la hormona bajo 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 pero su temor a Dios era más grande y más poderoso que lo que él sentía como se dice humanamente hablando José tenía para mí José tenía una convicción y una y y y una relación de o un un concepto de lo que era Dios bien alto porque con toda la hormona revuelta decirle a esa mujer que no que yo creo yo creo que tenía que haber sido hermosa porque Motifar que era el segundo del reino que uno podía tener una entiendo yo y esos egipcios que eran tan 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 antiguos y si y se preocupaba mucho por su belleza física para mí tenía que ser una mujer hermosa y tenía que ser apetecible para los ojos y él decirle que no el cuadro es mujer hermosa hormona como el hombre se contiene como dice la formación que él tenía un joven centralizado y la lealtad porque ella era la esposa de su amo ya hay una lealtad y por tan solo eso y el temor a Dios si hablamos del carácter y como ella lo manifestó a través de su vida este muchacho tiene un carácter tremendo y lo vamos a ver a través de su vida también y una de las cosas que él tiene es su compromiso con Dios y eso no es falso él está diciendo no a algo que a lo mejor lo deseaba también que se lo están ofreciendo que es gratis ni tenía que pedirlo se lo están dando es inteligente hermano porque él sabía que iba a perderlo más por lo menos lo sabía que no le convenía para nosotros nosotros podemos hacer un análisis espiritual y decir no, este hombre por su fe se mantuvo y dijo no, no le puedo hacer no puedo faltar al Señor no le voy a hacer infiel al Señor si lo miras por el lado humano es difícil explicarlo porque humanamente no hay razón para que él le diga que no a ella y que ella le hacía bullying ella le hacía bullying porque hay lo que dice que ella estaba ahí ahí, ahí ahí, ahí, ahí el pastor tengo una forma que él tuvo que estar agradecido también de gratitud con su... de su amo o sin duda el hombre es fiel pues parece que él lo trataba muy bien y para que le hagan pues dado la confianza de todo él que realmente... hablando de bullying los bullies más grandes aquí fueron sus hermanos que lo trataron de matar que lo vendieron que lo despreciaron lo rechazaron está bien pero este muchacho creció maduró es un ejemplo tremendo pero de todas maneras esto es una situación compleja para una persona hoy solo fuera de su familia fuera de... y la mayoría de las personas en situación de cometa ceden ceden o sea, él está demostrando una capacidad mucho más allá de lo normal para su edad pastor y que más adelante en la historia vemos a Sadrán Nexavi a Venero a Daniel que ellos ellos llegaron a Babilonia chamaquitos pero lo que le sembraron en su corazón sus papás fue lo que los llevaron a él a decir a los dioses que no y a... y a... ¿cómo se dice? a no contaminarse con la... con la... con la cultura babilónica definitivo a mí esta gente está viendo por fe por fe y aquí estamos José no está haciendo esto por el dinero pero él tiene todo lo que necesita y ahí no hay espíritu santo y fuego que está redargullendo de que está dentro de su corazón ahí es ahí era por fe de verdad voy a mirar la tortilla y esta mujer ¿por qué hace esto? ¿qué necesidad tiene ella? hay una solución ya no sabrá Dios hasta tenía cierta envidia de él porque mejor él tenía acceso a más cosas que ella misma porque ella en su condición de mujer quizás ni siquiera tenía el acceso a cosas que su esclavo tenía acceso usted ahorita dijo que al hombre el único que le interesado era con él maybe ella estaba sola sentía sola maybe lo tenía ahí físicamente pero íntimamente él no estaba ahí no es una justificación pero maybe era una razón Potifar era el segundo el capitán de la guardia el capitán de la guardia es un hombre sumamente importante esta mujer tiene una posición prestigiosa obviamente no le falta nada ya está acomodada no necesita nada pero le falta algo obviamente o será más guapa a lo mejor más joven sí tal vez el pobre Potifar era feísimo los mejores pasos yo no me leía en la casa por su trabajo ¿qué? ¿qué persigue una mujer? ¿qué persigue una mujer cuando se tira y se lanza a una relación extramarital? ¿extramarital? ¿un coche un problema? esa es la consecuencia es prohibido es prohibido ¿de qué? pues realmente hay muchas razones no es una nada más ¿verdad? pero cuando hay un hueco y hay un vacío eso explica que usted trate de llenar ese hueco y los va a tratar de llenar con el que sea con el que sea es importante que las damas y las mujeres reconozcan esos momentos y sepan enfrentar esas cosas de una manera adecuada sana íntegra en el Señor no podemos decir yo soy una mujer cristiana eso no me va a pasar a mí tú sigues siendo un ser humano tú sigues siendo un ser humano cuando nosotros veamos déjenme dar un ejemplo a veces a mí me dicen pastor encontré el hermano fue lo que estaba el bojacho a ti una barra y tal y la gente dice ay pero el pastor no se preocupó por eso yo se lo hice a cada uno ni nada porque lo que yo sé es que si él está allí en esa barra ¿qué le pasa a él? álcool le pasa seguro ¿entiendes? entonces hay que tener compasión desde el bojacho porque tiene una gran necesidad yo no voy para allá con una guillotina yo tengo que ver cómo rescatar puedo descifrar lo que le está sucediendo y cómo suplimos esa necesidad para que no siga yendo a la barra pues cuando encontramos una mujer en adulterio ¿cómo enfrentamos a esa situación? ¿la vamos a apedrear? ¿la vamos a quemar? hay que entender la dinámica humana es que a ella le pasa algo ¿el asunto es quién? hay algo que explica esta conducta usted y yo tenemos que hacer las preguntas necesarias para indagar y encontrar qué es lo que sucede aquí ahora lo voy a hacer esta sabedad yo le puedo ofrecer al borracho a mi mano si él la desprecia ok yo puedo ofrecer mi mano a esta dama si ella la desprecia ok son cosas distintas ¿ustedes lo han entendido? y entonces los tratos son distintos pero que no debemos juzgar rápidamente ligeramente sin saber cuáles son las causas de la conducta de esa persona seguro seguro ¿eh? estas cosas están aquí porque nos obligan a pensar Dios las puso aquí con un propósito hay que meditar en esto hay que meditar lo que usted está diciendo es que tenemos que indagar para entender la razón pero no significa que estamos justificando esa persona no no cuando una persona está cogiendo una pata algo le pasó en el camino eso es lo que yo estoy diciendo ahora si la persona lo sigue haciendo a pesar de lo ayudo si esto es otra cosa esto es otra liga ¿usted me entendió? porque cuando cuando llegamos al meollo del asunto la persona va a ser agradecida gracias por darme la mano gracias por ayudarme salvaste mis matrimonios me restauraste en Cristo esas son las palabras de agradecimiento cuando una persona es restaurada pero cuando la persona te dice ay gracias yo te lo agradezco pero no te preocupes yo me encargo de esto gracias pero no esas son otras cosas esas son otras cosas y que usted sepa que entonces el trato es individual y uno maneja una situación de una manera y la otra y la otra hay que tratarla de otra yo creo que hace un tiempo atrás le expliqué este testimonio pero es el que me viene a memoria se lo voy a compartir me llegó esta mujer porque tenía un problema muy serio y claro saco cita con ella me entrevisto porque quiero ver como le puedo ayudar pero el dilema que ella tenía era que estaba enamorada de otro hombre que no era su esposo ella es miembro de mi iglesia no es esta es otra iglesia hace muchos muchos años y yo conozco a su esposo es un buen hermano y un buen obrero y yo lo optimo a él mucho eso a mí me causa shock y yo le digo tú sabes donde encontraste al hombre que se yo como tú sabes que estás en para él y ella le explicaba para hacer la historia larga y corta que ella salía a bailar con él y a ella le gustaba ir a bailar con él le hace unas copas porque él era muy romántico y cuando estaban allí bailando y abrazadito ella sentía la presencia del Espíritu Santo a lo mejor ese era el nombre de él entonces la historia está linda preciosa que romántico ellos allí abrazados el problema es que es un embuste que son mentiras ella se está engañando a sí misma justificándose usted me entendió algo que no es aceptable para ella porque ella no estaba dispuesta a dejar ese hombre yo le digo entonces ¿por qué viene de donde a mí? ¿cómo es que yo te voy a ayudar a ti? porque la misma manera que yo te voy a ayudar es diciéndote la verdad pero tú no quieres la verdad ni quieres hacer algo al respecto y metió a Dios en el asunto a su conveniencia cuando la gente está en pecado empieza a decirnos Dios habló Dios me dijo esto es de Dios yo escucho esas cosas y yo me alargo yo sé cuando Dios habla yo sé cuando Dios habla pero Dios no te habla en esas circunstancias así eso no es cierto ah yo solo dice el pastor que esto es de Dios pero él no me cree no, no te lo vas a creer y tampoco me voy a ir a bailar con con los dos ¿tú me entiendes? ella se buscó tremendo problema a pesar de lo que el pastor le dio hay unas consecuencias y Dios le habló a ella porque Dios la orientó y todo pero ella se fue por su pasión se fue lo que su corazón le estaba diciendo pero lo que su corazón le está diciendo no era bueno maldito el hombre que confía y engañoso es el corazón sobre todas las cosas hay cosas que usted necesita entender ¿está bien? y no es posible que el Espíritu Santo te esté alentando a pecar a adulterar a mentir a engañar eso no es Dios eso no es Dios lo puede repetir todas las veces que tú quieras eso no es Dios pastor pero esa ayuda la puede dar usted como psicólogo pero yo creo que como que nosotros no debiéramos en mis curinos o algo así puede salir uno pendiente sí, sí hay cosas y pero hay quien lo hace yo no creo que tú debas negarte si vienen donde ti háblale como una hermana cristiana y si es como un consejo a mí o para alguien que venga donde mí I'm going to be very up front sí cuando en mi caso usted dijo una palabra muy clara ahí que le habláramos como hermanos cristianos sí y no en la carne sí sí o porque a veces en las iglesias la hermana como usted la quiere tanto te abre te confía te dice las cosas y ay ay si yo voy a orar por ti y él ¿está entendido lo que que me estoy diciendo? no por ti y tu marido vos me lo pagas y ustedes todos hacen una pareja tan linda ustedes miren en otra iglesia que mi esposo y yo estuvimos yo me voy a decirle como estas cosas todo esto es sexualidad y estas cosas enredan la mente humana hay una muchacha casada el marido se va porque tuvo que irse a trabajar a otro lugar ella está viviendo con su mamá la mamá es profeta dice ella chicos yo estoy ahí viene un profeta la mamá es profeta se pasa por vestigio a todo el mundo a rey mundo de todo el mundo entonces hermano ahí se pasa por la profecía esa ok la hija se encontró con otro muchacho que llegó a la iglesia a nosotros ¿sabes lo que es? la mamá le profetizó a ellos dos venga yo puedo orar por ustedes el espíritu me está hablando la mamá le dice a la hija con quien te casaste hiciste yugo desigual ese no es tu marido Dios quien quiere que te cases con este y Dios fue el que habló en profecía y fue en la iglesia ahora que hacemos y el pastor le diciendo que no y la profeta dice el pastor no cree en el Espíritu Santo esas son situaciones que yo tuve que pasar en la iglesia hermano pastor la profeta estaba necesitada de terapia si pastor pregunta me da un pregunta y situaciones así como como afecta a la congregación te lo voy a decir como afecta mire lo que sucede la mamá ahora quiere que yo los case yo le digo linda como los voy a casar si ya todavía no está divorciando el otro yo no los puedo casar y como la esposa patifal she bullied me and bullied me and bullied me y la contestación era la misma no no los voy a casar la consecuencia fue que nosotros teníamos un culto por la mañana y ella por la tarde empezó a hacer cultos en otro lugar y le ministraba a los hermanos y le profetizaba y entonces hicieron un cultito y nos dividieron la iglesia pero quiero que sepan lo que pasó se empezaron a llevar a la gente para allá yo no sabía lo que estaba pasando lo último que uno se entera es uno estamos a fin de año y ellos acordaron que el último día en la iglesia de nosotros era diciembre 31 y que ellos iban a lanzar su primer culto del año enero primero entonces cuando llegó enero primero el culto no se pudo dar porque cuando tenían todo preparado para ver el culto cayó en sala de emergencia con un ataque al corazón y de ahí no se levantó su hermana que también era amigo de la iglesia vino a hablar conmigo después de meses porque ellos estaban ayunando por ella y nunca se levantaba de la cama y la hermana me dice pastor yo sé lo que le pasa a mi hermana y me causa mucha tristeza porque yo sé lo que ella ha hecho y lo ha hecho mal delante del señor y sé que si no se arrepiente y no pide perdón va a morir yo digo a ella tú tienes toda la razón pero esto está en sus manos la decisión es de ella ya yo hice a mi parte y esa pobre muchacha lloraba 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 su hermana nunca dobló el lomo no le dio la gana nunca pidió perdón y la oración de ese grupo era que Dios le iba a levantar y iban a abrir tremenda obra y ese griego se iba a crecer profecías falsas no nunca se levantó allí murió allí murió ¿está bien? eso son las cosas que pasan tenga mucho cuidado con estas cosas lo que las demás les dicen lo que usted se dice usted mismo por eso hay que irse a la palabra y irnos por lo que dice la escritura porque nos engañamos nosotros fácilmente unos a los otros nos engañamos nosotros mismos y engañamos a los demás ¿sí? es importante humillarse delante del señor y decir no el señor lo hice mal lo hice mal porque hay consecuencias hay consecuencias ¿sí? por eso es que es tan importante filtrarlo todo claro está lo filtras por la palabra pero tienes que conocer la palabra porque si no la conoces no vas a poder filtrarlo ¿ya? y por favor no se vean esos sitios que la gente empieza a hacer profecías de pare eso esta es la palabra profética más segura vamos a casa para que nos ministren tenga cuidado tenga cuidado con esas cosas ¿en qué versículo me quedé hermano? 10 hablando de ella a José cada día y no escuchándolo a él para acostarse al lado de ella para estar con ella aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí y ella lo hació por su ropa diciendo duerme conmigo entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió entonces la mujer insistió 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 hasta que finalmente y él la resistía la resistía pero ella lo agarró a él y él tuvo que salir corriendo y se quedó sin ropa porque la mujer se quedó con la basta en la mano 13 ¿no? cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera llamó a los de la casa y les habló diciendo mira nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba dejó junto a mí su ropa y huyó y salió el hombre me quiso violar que traviesa la hermanita ¿no? eso lo pinto al revés eso ella está pensando este salió corriendo se lo va a decir a mi marido y antes que llegue a mi marido yo tengo la regla de esto y fue y habló con los que trabajaban en la casa los reunió a todos y dijo mira déjenme contarle cómo pasaron las cosas ¿eh? no es como en las dice yo nunca lo miré a él nunca quedá adelante a dos veces ¿ya? y la ropa de él debería ser distintiva de otro el asunto es ¿a quién le va a creer el marido? a la madre ¿eh? ¿amigas? ¿qué va a decir que lo estoy? 16 y ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa entonces les habló ella las mismas palabras diciendo el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme y cuando yo alcé mi voz y grité él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera y sucedió que cuando huyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo así me ha tratado tu siervo se encendió su furor y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel no lo escuchó no, este hombre este potifar no está en la casa esa casa está vacía por eso a ella le falta algo ella necesita alguien con quien relacionarse un amigo por lo menos un amigo eso es lo que yo te pido el chico que sea mi amigo y este hombre no sabe lo que está pasando en su casa no sabe lo que está pasando en su matrimonio no sabe lo que está pasando con su esposa y ella pues le hizo el cuento y como él no sabe él reaccionó en ira Pastor y que contrastándolo con Tamar Tamar tenía una evidencia que la justificaba y ella tenía una evidencia que aparentemente alegadamente la justificaba pero le estaba haciendo daño a José ya de que la jai la jai 21 pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracias en los ojos del jefe de la cárcel este hombre se va a distinguir en la cárcel 22 y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión todo lo que se hacía allí él lo hacía no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José porque Jehová estaba con José y lo que él hacía Jehová lo prosperaba este hombre no solamente administró bien la casa de su amo administró bien la cárcel porque lo que le pasó al carcelero es que cuando este hombre llega dice ¿quién es este? ah este era el mayordomo ah pues este tipo sabe ayúdame aquí con esto ayúdame con esto oh que bien tú lo haces chicos y así le fueron delegando más responsabilidad y al final José también sobresale en la cárcel por su talento y su habilidad de administrar las cosas tremendo ¿no? cuando Dios te da un don un talento ejércelo desarrollalo a tu máxima capacidad con eso Dios te bendice a ti y tú bendices a vos compárenme a la esposa de Patifar y a Tamar quiero oír las mujeres una fue sabia y la otra se pasó de vista sí 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 háblenme del carácter de Tamar y compárenlo con el carácter de la esposa de Patifar también yo pienso que que la esposa puede ser también caprichosa lo tenía todo digo usted está poniendo el caso de que ella estaba sola y que a lo mejor él tiene tanto negocio o algo tenía que administrar muchas cosas pero yo pienso que también puede ser un tipo de caprichosa lo tengo todo y lo quiero todo y quiero más y quiero más a lo mejor no tenía que estar pensando en esas cosas estaba ociosa ¿no es cierto? o sea ella pudo haber buscado en qué emplearse ocuparse pero está perdiendo el tiempo todo el día con el muchacho este mi abuela decía que en mente ociosa taller de Satanás eso es cierto podríamos decir que también Tamar fue justa y esta otra mujer fue injusta definitivo el contrato es tan grande ¿no? Tamar no estaba mintiendo ni engañando Tamar andaba en la verdad estamos en no estamos en no ella lo que quería lo que ella quería cuando ella quería si acabó definitivo independientemente que ella hiciera daño definitivo definitivo sí porque también ella se pudo haber él no me hizo caso y ya darse tranquila pero no ella quiso vengarse porque no lo pudo tener definitivo definitivo eso es cuando las contrastamos vemos una diferencia tan enorme así que para los caballeros no todas las mujeres son iguales ¿qué dicen los hombres de la esposa de Botifal? ¿qué dice Botifal? a tres pardos yo creo que la esposa de Botifal era una víbora y como decía este Yanet caprichosa sabes esto yo me quiero comer eso y me lo voy a comer punto y se acabó y lo que aparezca por ahí aunque me haga daño sí aunque me haga daño no importa si yo soy la segunda yo soy la esposa del segundo hermano en todo Israel ¿qué se puede? nada y ella pues lo quería lo quería lo quería lo quería y adelante yo estaba yo estaba leyendo que las mujeres cuando caían en adulterio dentro de la cultura egipcia le cortaban la nariz la mitad de la nariz le cortaban así que ella como era tan poderosa si yo lo tengo todo vamos a darle para antes y como hemos vivido vamos que mañana moriremos no me importa lo que pasa es que yo me imagino que que después se supo la verdad me imagino yo pienso que ya le levantó calumnia por mecanismo de autodefensa porque si llegan a abrir la boca respecto a lo que había pasado a ella era la que le iba a guimar antes de que él abriera la boca ella lo desacredito para que no lo estrellan claro 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 firma yo entiendo yo entiendo que también cuando los hombres de Dios están unidos también hay mujeres que les gusta eso cuando hay un hombre de Dios quiere tener eso entre los hombres de Dios tienen que tener mucho cuidado y sabiduría y creo yo que de toda forma aunque él hubiera accedido a los caprichos de ella eventualmente ella le hubiera le hubiera hecho la misma puercada porque o sea en algún momento si estaba entonces teniendo relaciones con él se iba a saber algo y ella iba a tener que buscar su defensa salvar su propio pellejo en otras palabras esto es que no estoy diciendo ok si ella es caprichosa y quiere el nene y lo tiene y él cede y está con ella él es un juguete hasta que ella se canse de él y qué pasa cuando ella se cansa de él va a tirar los tirados leones y también si se quedaba si se queda ahí ella iba a seguir hostigándolo a él no iba a hacer la vida de cuadritos o tal vez lo mejor que saliera de ahí de alguna cosa es verdad que lo que tiene no voy a la casa eso es lo mejor eso es lo mejor y de ahí salió bendecido también miren que goza o sea estamos viendo el carácter de Tamar y en esta segunda historia el carácter lo tiene José en el 38 sobresale el carácter de una mujer en el 39 sobresale el carácter de una mujer la integridad de los dos no venía esa integridad sobresale porque en el caso de Tamar no dice en ningún momento menciona la obediencia a Dios o se entiende que sí que ella no 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 como todo el tiempo no lo dice así pero para ella vivir bajo las normas de Dios está honrando entonces vemos entonces eso la justicia y vemos también que en José él tornó una tragedia que es meterse a la cárcel inocentemente lo tornó ¿verdad? fue algo positivo porque entonces fue el encargado también de la cárcel no se estuvo ahí tal vez quejándose o renegando sino que él tomó y tornó eso ¿verdad? en algo y fue procurado porque estaba en fe para tener un desenlace feliz en esta novela lo que necesitábamos es que José se encontrara con Tamar bueno nos pasamos más de lo común aquí o esta noche pero es que el análisis vale la pena yo creo y aprovechamos bien el tiempo le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del estudio bíblico de la semana que el Señor te continúe bendiciendo y no te debes perder